Jodió, jodió hasta que salió Hizo pedazo la ranita Ahora puse el oreno en el primer tiro La enganché Una linda tarucha, eh Listo tamañito Bueno, vamos a ver si la podemos sacar Ahí pueden ver que está cansada Bueno Ahora la vamos a levantar Saludos para todos los chicos Punto Pesca Bueno gente Punto Pesca Acá pueden observar el hermoso porte de este animal Muy lindo tamaño Estamos día lunes 22 Bueno, vamos a hacer la devolución pobre Ahí va, ahí va el agua